Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 En igual tiempo, si no tengo una cantidad de sacos para mi vida un poco de lo menos que me soñara mi vida, representa que la persona es en guerra a unante. Pero ¿por qué un amigo es joven que me sale como la heritía de la heritía? Me sale como la heritía de la heritía. Me sale como... ¡Empoderoso! Sieres... Sieres... No tengo que hacer nada Pero tengo que hacer una heritía de la heritía. La heritía. ¿La heritía es la primera? $5 y lo voy a bajar como no no, no, nada, no estímate el choc, el barrio no le pago el Congolete el Congolete, el estelito y lo estábamos el bielé sí, el psico el psicólogo ¿Fueito? todo lo que estábamos la psico ¿Lista o Besito? yo tengo mucho a mí yo el choc lo estábamos en mi vida el choc lo woozame vi y si vas a me vendre la psico entonces, cuando osas la chocas 原émente, el비jante, elamiento ¿Qué es lo que hace la piscina? ¿Cómo puede ser el presidente, el ministro y el señor que tiene la psíquina? ¿Qué es lo que hace el señor? ¿Lo que hace que hay algún tipo? Hay algún tipo, hay algún tipo, hay algún tipo Hay algún tipo Hay algún tipo de partenaria que tiene una buena vida Si hay un tipo de 20 de 5, hay 2 en 5, hay 25,000, hay 50,000,000 Por ejemplo, cuando lleno unos más bigulos, nosotros habíamos de acuerdo a 15 mil por día. Por ejemplo, en el día a 15 mil por día, seassemblaban por a 300 millones. Así que compréhensos. Pero tú eres más bigulos para que la gente… No, no! No pasa! La gente se acelera antes de que no pierdas. No, no, no. Y si no, te mettem la cadena. Cooper carta lo perdoe. Pero si te da ganar, bueno, esto es todo lo que pasa, pero bueno, no tengo ganar. Tu evas que la gente ha venido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.